que el Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados una ley que pretende confiscar, quitar 2.500 viviendas a 2.500 familias de escasos recursos que han sido beneficiadas por el PBS, Programa de Vivienda Social en nuestro país. Han presentado este proyecto de ley que tiene el objetivo de revertir las casas y nosotros hemos argumentado de que no se puede tocar en este momento ni hacer ninguna reversión porque lamentablemente hay una serie de denuncias de irregularidades tanto en la compra de los terrenos como en la construcción de las viviendas, en la contratación de las empresas, en la entrega de las viviendas a los beneficiarios, etc. Nosotros por todos estos motivos hemos presentado esta solicitud de aplazamiento a la Presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Gabriela Montaño y le hemos dicho que no podemos tratar este proyecto de ley mientras primero no solucionemos todas las denuncias de irregularidades que hay en los programas de viviendas sociales. Fíjense, estos problemas no son solo en Santa Cruz, tenemos en los nueve departamentos del país. Aquí tenemos, este es la urbanización El Vergel, en el municipio de Chocalla, departamento de La Paz. Entonces, es grave denuncia de corrupción. ¿Será que esto es un nuevo fondo indígena? ¿Será que esto es un nuevo CAMSE donde se entrega la plata discrecionalmente a las empresas? Fíjense que le entregan dos, tres, cuatro proyectos a las empresas que han sido castigadas. ¿Qué quiere decir? Que no cumplieron con la construcción. Y después del siguiente proyecto vuelven a entregarle las viviendas. Entonces, ¿qué está pasando? Esas son las preguntas que hacemos y por eso creemos que no se debe aprobar este proyecto de ley todavía. Gracias.